Esta madrugada, durante un operativo policial en Quibdó, Chocó, fue asesinado un patrullero de la policía y otra uniformada resultó herida. Los uniformados que hacían vigilancia por el barrio Huapango, en Quibdó, fueron atacados con disparos. El patrullero Juan Camilo Toro, de 27 años de edad, murió producto del ataque. La patrullera, Geraldina Naya, resultó herida y se recupera en un centro asistencial. La policía desplegó un operativo para dar con los asesinos.